Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranja y flor, y en esas calles de estío, ayer perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar y después partir, y al final darse un pensamiento, perfume del aranjo en flor, promesa bala de un amor, que se está corto con el viento. Después, ¿qué importa desde después? Toda mi vida será yo, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, con un paje sin voz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho, para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción destina, con un pedazo de vida, naranja y flor. Primero hay que saber sufrir, después amar y después partir, y al final darse un pensamiento. El perfume del aranjo en flor, promesa bala de un amor, que se acabaron con el viento. Después, ¿qué le habrán hecho, para dejarme en el pecho? Después, ¿qué importa desde después? Toda mi vida será yo, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, amor, 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 sin luz.